La justicia divina sí existe, Carmina. Y existe. Sí, claro que existe. ¡Claro que existe! ¡Claro que existe! El ojito, el curio. Régale que nadie te haya visto. Régale. Vámonos, pílate. Pílate, pílate de aquí. Padre, perdóname. Perdóname, no puedo hacer nada por usted. Por favor, perdóname. Perdóname. Perdóname, padre. Perdóname, perdóname, madre. El señor es mi pastor. Nada me falta. Me guía por el camino justo. A siempre o no, ahora sonó. Dios mío. Contigo no he de temer. Aunque camine por el valle de la muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estás a mi lado. Tu amor y tu bondad me acompañan. Todos los días de mi vida habitaré en la casa del señor. Tío. No puede ser. Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está sangrando muchísimo, Réal. Tío. Tío, ¿qué pasó? Me deshidro, tío. Réal. Me deshidro, Réal. Hijo mío. Solo su amor puede acabar con la maldad. A él. Miguel. Hijo mío. Damián, corre por la ambulancia. Corre por la ambulancia, Damián. No podemos dejar que se nos muera, por favor. Damián. No, no, no. No, 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 no. Tío. Padre, no. Tío. Ayuda. Mi amor. Es demasiado tarde. Mi tío ya no está con nosotros. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.